Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. En realidad muy feliz, porque se terminó uno de los proyectos que teníamos como fundación, que es arreglar la sala de pediatría. Y agradezco por este medio, a Cero Sapla, que es quien nos donó la pintura, o parte de la pintura, porque también hubo muchísimos fondos desde la fundación. Y obviamente a los vecinos que hicieron este trabajo en forma desinteresada y sin cobrar absolutamente nada. Al doctor Camacho, que es quien nos abre siempre las puertas, que nos permite hacer todo este tipo de actividades, que yo sé que es muchas veces burocrático, y que él salta esos obstáculos para que la cosa sea inmediata. Así que bueno, muy feliz y espero que el próximo año tengamos muchísimas cosas más dentro de este hospital y que la gente se quede conforme y que ya dejemos un poco de lado el criticar, sino que nos vengamos y nos sumemos como se han sumado los vecinos, para que entre todo esto lo hagamos más rápido y es para nosotros, porque todo vuelve para la comunidad. Las expectativas, el proyecto sobre la adquisición posible de un mamógrafo, ¿siguen bien, Ani? No, eso sigue, lo que pasa es que es muy caro, pero nosotros seguimos trabajando, de a poco, hacemos numerosas actividades, que son pequeñas, se recauda no mucho dinero, pero todo eso sirve, va a un fondo y que yo tengo la fe y la confianza que en el 2018 lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. Así que bueno, seguiremos trabajando con eso. Y siempre que surge alguna necesidad del hospital, estamos presentes en la fundación, bueno, para tratar de solucionar, aunque sea en forma temporaria, lo que se necesite. Son muchos los objetivos que tenemos a través de la fundación Hospital Welserlao Gallardo, fundación que tiene, estamos próximos a cumplir los dos años, se ha creado con un solo fin, de colaborar, de participar en lo que es la vida institucional de nuestro hospital, porque sabemos, y lo decimos todo el tiempo, que todos, a pesar de tener obra social, nosotros, en algún momento de nuestra vida, más de una vez hemos necesitado de este hospital. Antes OFAMI, después cooperativa y hoy hospital. Hoy más que nunca, por las situaciones que tenemos y las nuevas enfermedades y todo lo demás, el primer paso que tenemos es el hospital, en la ciudad de Palpalá es lo que tenemos. Entonces, nos hemos juntado, un grupo de vecinas afines, con el mismo objetivo, el de colaborar, ayudar. Hemos creado la fundación, tenemos ya la personería, y esto nos ha permitido poder hacer más trámites, el hecho de tener la personería, de obtener más respuestas, y obviamente sin el apoyo, el trabajo, y el de haberse puesto a la par nuestra, el doctor Jorge Camacho, director de este hospital, obviamente no podríamos haber hecho todo lo que hemos hecho. Y a esto se ha ido sumando la colaboración de centros vecinales, de algunos, vamos a esperar que en la próxima vengan más, y no necesariamente tiene que ser un empleado del hospital, o un miembro de la fundación, o un miembro de un centro vecinal. Cualquiera, el que desee, el que tenga ganas, el que sienta que tiene que devolver, porque a mí cuando fui, por más que me hayan tratado mal, me trataron. Algo pasó que hizo que yo pueda solucionar mi problema. Entonces, y si no quiero que hayan más problemas en el hospital, que se mejoren, como dijo el doctor, que están caminos a mejorar el tema de las guardias, que tanto dolor nos trae a todo, a mí personalmente, y este año me pasó, y nos pasa todo, y bueno, y no me quejo, trabajo, junto a todos los que he nombrado, trabajamos para poder mejorar eso, y es lo que no entendemos. Si cada uno de los que hacen la crítica vienen a aportar una hora diaria o semanal de su tiempo, tiempo que ocupan en un Face, para poder escribir las atrocidades que escriben, me parece que nosotros podríamos estar mucho mejor. Nosotros mañana ya empezamos con el próximo objetivo, tenemos varios, pero vamos a comenzar por ahora uno que es necesario, y que es el de que nosotros tengamos acá una capilla para que podamos estar haciendo nuestro momento de oración cuando estemos en el hospital. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.